A ver, ¿1, 2 o 3? 3 ¿Por qué? Porque la 2 es mejor que la 1 Es que en teoría la 3 La 3 es una ópera La 2 es un ópera rock La 2 es un ópera rock La 3 entra en otro género Es que son coreografías, es ballet Es que fíjate, en las dos franquicias Más grandes Que tiene, o sea, de acción Que son The Matrix y Juanito Matrix Las primeras Son premisas muy interesantes Muy, muy interesantes Tanto así que hay gente que los sigue referenciando O sea, no los superan No, y aparte los que vieron y creyeron Que la filosofía que definió su vida Son los mismos idiotas que vieron Pandora Avatar y creen que eso los hace hippies Sí, exactamente Y aparte te van a salvar al mundo No, son weis que de repente se deprimen de grava Porque, ay, no, es que sí La explicación que dio el agente Smith Y que nosotros somos el virus Y acabamos con todo No, simplemente seamos estúpidos Pero bueno ¿Cuando leí de eso antes? Bueno, ok, ya Con los delfines en los canales de Vanessa Williams En los semayami, ¿verdad? Exactamente Yo creo que sí Pero bueno El punto es que La primera de Matrix Es una muy buena película Tiene una premisa interesante John Wick, la primera No podemos decir que es No se puede decir Que es una madre No se debe decir Que es una premisa innovadora Porque no lo es Es la película de los 70's Exactamente Pero Es el Revenge Blast Tal cual Y de medio de los 70's Cuando sacabas a este Clint Eastwood Y con este Charles Bronson Es lepito Me de eso Pero con palas Cualquier película de Stallone Ah, pero es que hay un detalle ahí en particular Y yo me acuerdo muy bien porque Nuestro amigo del programa Que no ve esto Porque no es Patreon Y no sé por qué lo mencioné Pero mira el rebote nada más Alejandro Alemán Me acuerdo que me invitó a ver precisamente En función de prensa No me acuerdo cuál era la otra película Que se presentaba Pero era así como que Una de Disney y Marvel En este cine Ajá Y en el cine de al lado Que no va mucha gente Este, nos invitaron a la función De John Wick De la primera Y yo fue así como que Pues de qué Pues hay balazos Nadie sabía de qué se trataba Después Ah, que hay coming El cómic fue después Pero el punto es de que Vamos allá Y los dos quedamos de Qué cosa tan chingona Yo me acuerdo por las Coreografías en las cuales De que Se me acaban las balas Dentro de los madros Pues tengo una pistola Voy a usar la pistola primero No me anujo Y fue como que No era la primicia de la historia Pero era la primicia De la dinámica del personaje Que es Eso es importante Que es básicamente Lo mismo que sucede Con The Matrix Tiene muy buenas Coreografías Tiene Acá la diferencia Es de que Guns Bloods Que también lo dice En la 2 De John Wick En la 2 Y en la No, lo dice en la 3 No es en la 2 Según yo es en la 3 Cuando va al Continental Es en la 2 Cuando conoce a Morpheus Cuando se encuentra con Morpheus Sí, sí que sí Aparece efectivamente En las 2 Y que le dicen Necesito una pistola No, tiene razón Me retractó Sí que no lo quería decir Pero fue así como que Güey Güey, ya Ya, dilo güey Lo tienes que decir Dilo tuyo Sí, sí, sí A ver, así que A ver, niño extranjero Dilo tuyo, ¿no? Pero la Digo, la cuestión es que Tiene muy buenas coreografías En la primera Las dos primeras ¿No? Tienen premisas ¿Estás hablando de Matrix? De Matrix y de John Wick Las dos Las dos en las primeras películas Yo diría que las tres En el caso de John Wick Pero continúa con tu punto Nos presentan muy bien A los personajes Nos presentan muy bien El entorno Digamos que Son cosas que tratan Unas con efectos Con CGI Muy innovador Eso sí es muy innovador La otra Con muy buenos stunts Ojo porque Pequeña diferenciación De los mamones De medios O sea, yo Este El logro que tiene La primera Es más efectos de cámara A ver Ya no, tranquilo Cuéntamelo todo Claro, sí Porque este es un programa Para pretensiosos No, tiene que ver más Con efectos de cámara Sí tiene trabajo de CGI Desde luego Pero recordemos que Ahí se popularizó Por desgracia El Bullet Time Que es literalmente Es un estroco de fotografía Donde tienes una secuencia Casi por cada tres grados Para cubrir y hacer el giro Que lo replicaron No una cantidad Absurda de películas Pero llegaste al colmo En el que Los Ángeles de Charlie Lo hicieron Porque podemos hacerlo Y porque existe la tecnología Y Danny Moore Y Lucy Liu Y sí Esas dos Ángeles de Charlie No los conocemos Sí, no los conocemos Pero bueno La decisión es que Sí lleva trabajo de CGI Pero no Ahí era completamente De fotografía Sí Que curiosamente En el caso de John Wick Ahí es donde notas Y que es el punto De que en Matrix Es donde se conocieron Con Chad Stahelsky Y el otro cuate Que no me acuerdo Que son los directores De la primera de John Wick Y después se separaron Que son los coordinators Exactamente Que se conocieron En The Matrix Uno de ellos Fue el doble De Keanu Precisamente Y trabajaron De No, de altura No, y también Este Keanu Que mide un 84 No sé Bueno, el punto es De que eran Ahí se conocieron Pero ahora sí Entonces ahí es Dices, ah, ok Está muy chido La segunda Ahí es donde Yo veo La gran diferencia Entre The Matrix Y John Wick La segunda Película de Matrix Que es Matrix Reload Ajá Cifra la tercera revolución Es correcto Que es donde se cicla todo Exactamente Está en Reload Te das cuenta que Dijeron Ya, el carajo Vamos a hacer un juego de video ¿Por qué hay que vender? Oye, ¿qué Audi nos quiere Patrocinar? Sí, que entre Audi Oye, ¿qué Ray Banker? Sí, ¿qué hubo? Sí, tú Pónle, güey Pero ojo Porque también hicieron Literalmente un juego de video Donde explicaban cosas Que eran pertinentes a la historia Y que si no habías jugado eso No habías visto los Animatrix Había detalles en los que Te quedabas como idiota Que a mí eso es merder Se me hace un error impresionante Es que es una muy buena idea Pero, por ejemplo ¿Sabes quién también lo ha hecho mucho? Este, Riley Scott Si tú llegas a ver la de Prometheus Que es la precuela de Alien Sí, sí, sí Hay un churro de contenido web Que sirve Y que te da un contexto Muy padre De lo que va a pasar Que la historia Harry Potter no es otra historia En la película Y también lo hizo en la de The Martian Pero curiosamente Para The Martian aprendió De que son extras Piénsalo como lo que va al DVD Que sí te aporta Pero que no te quites Lo de la historia A diferencia de Matrix Pero Y aquí hay una diferencia temporal Y no me refiero a Diez años Diez años Sí, básicamente sí A temporal de la presentación De estas tendencias Cuando hacen todo el rollo De los Animatrix Cuando hacen todo el rollo De los juegos de video Estamos hablando De que el internet Era Oye, güey, quiero música YouTube No, no, YouTube ¿Quieres música? Tienes que estar en Apple No, tú no quieres música Tú lo que quieres es virus Tengo una cosa que se llama Le puse limón El line guaya Precisamente para que Estas desinfectadas Primero el napsal, güey Luego por eso tienes que estar Cambiando el nombre El nombre y la personalidad En internet Pero bueno Y tienes que andar Dando la dirección de amigos En Estados Unidos Para que no te demanden Un momento Te sigues buscando James Hetfield Me contaron Me contaron que eso pasaba Leí en internet Sí, leí en internet Pero Tío, ese Es la diferencia Que en ese entonces En realidad era muy limitada La población Que hoy en día Lo sigue siendo Contrario a lo que queramos Ahorita es la comprensión Ajá No, y el alcance Porque los que tenemos Acceso a internet Creemos que todo el mundo Tiene acceso a internet Y no es cierto O sea, en realidad Somos una parte Todavía sigamos siendo Una parte muy Pequeña de la población La que tenemos realmente Acceso a Televisión Por cable A los screenings Al internet En general Te lo presentan Para la segunda película Y dices What the fuck O sea Uno que la audiencia Sí, ok No hay bronca La entiendo perfecto Y me gustó más La Hay una de las Robots De Animatics Que no la entendí Ni madre Pero la vi 15 veces Y ya más o menos La agarra la onda Ya que vi la película Ya tuvo sentido Y de repente Desperdeciaron a Mónica Bellucci Impresionante Este Porque de la O más bien Le dieron más hype A Mónica Bellucci De lo que participó En la película Que era Persephone Ajá Con el Mero Vindio Que se acuerda Sí, me acuerdo De ese vestido Perfectamente Sí, no, no Todo el mundo Ajá Y además así Con todo Y que carriamos En ese entonces Estaba muy, muy, muy Muy guapa Sí, pero era La flaca de interés Exactamente Mónica era la voluptuosidad Era Y el intento europeo Sí, y sigue Hasta la fecha Sigue siendo Mónica Era, es y será Mónica Bellucci Lleguenla como quieran Pero en cuestión Del desarrollo de la historia Se vuelve una historia A diferencia de la primera En mi opinión En mi opinión Se vuelve demasiado Pelea next level Pelea next level Pelea next level Muy de videojuegos Exactamente Es totalmente de videojuegos A diferencia de John Wick John Wick Es un Mortal Kombat Constante Es un fight Es lo interesante Que tiene sobre todo Y por eso la distinción O sea, la primera Es la presentación de John Wick La segunda Es un ópera rock Y tú lo puedes notar Por el cuidado Que tiene la música En la cual No estás escuchando Voy a decir Una Digamos que está El requinto De la Beethoven De Pondo Y tú no estás Escuchando Los bajos Ni los compases Pero lo estás escuchando Con balazos El ritmo que te maneja No lo alcanzas A percibir conscientemente Pero es impresionante Y para la tercera Donde ya se vuelve Pasamos de una para rock Que es la segunda La tercera Es ballet Donde la coreografía Se nota desgastada Pero por la misma cuestión De que Así como las cicatrices De los pies De las que bailan De ballet Pero tienes toda la gracia Impresionante Acabes Y por la misma evolución De la historia Porque entre la primera Y la tercera Pasan como dos días Tres días No, lo malo Este Yo creo que pasa Un poco más de tiempo Y aquí es un error Porque la primera Terminas y vas a Italia O sea, en Italia Ya te aventaste En lo que llegaste a Italia En lo que te hicieron El trajecito O sea, si el güey Viajó por mapa En lo que te hicieron La chaquetita Y todo Y te hicieron la pistolita Y todo Ya te lo entraste otro día Sí No, es que La cuestión es esa En lo que termina La primera y la segunda O sea, la primera Pasa en una noche Sí La segunda pasa como No, en un día también Cuando termina la segunda Llegas a la tercera Y ahí es donde tienes Un lapso más grande de tiempo Porque efectivamente Va, viene de regreso Luego para que me fui Por lo menos pasó una semana Y Con la mano la fue Exactamente Y la otra mano a la cabeza No, bueno ya Entonces Este Macarena Exacto Pero sin embargo En esta tercera tienes nuevamente El juego de ballet Porque ves las coreografías Sí con el desgaste Lo ves madreado Afinal de cuentas Lo ves con las consecuencias Que es una cuestión Que es constante en todas las películas Siempre es un juego De acción-reacción Sí Y consecuencia En ningún momento Niega nada El cuate podrá ser el más fregón Pero en la tercera Pasa un detalle Exacto Cuando ves la pelea De cuchillos La mejor pelea de cuchillos Está ahí La mejor pelea Con libros Está ahí Y cuando pasas hasta el final Donde va con uno de sus fans A pelear Ves que hasta le dan chance Porque dicen No, este cómo es El legendario John Wick Sí Es Yo creo que la La tres John Wick Es el equivalente A la película Del gran maestro Bruce Lee Juego de la muerte Ah, ya Pero sin tenis amarillos No Sin tenis amarillos Y con el protagonista Terminando la movie Y sin Karen Abdul Ya va Que es impresionante Ese güey Y sin su salud No, básicamente Pero Se siente Se va sintiendo El desgaste Entonces yo creo Para mí La gran diferencia Es que las dos Tienen grandes escenas Versiones Tienen grandes coreografías El problema es que John Wick Sigue va dando Un seguimiento A la historia Y evolucionando El personaje Mientras que The Matrix Es una muy buena coreografía Tiene muy buenas Innovaciones En evoluciones En evolución tecnológica Y en cuestión narrativa Sin embargo La dos y la tres La tres ya no nos supieron Cómo terminar O sea, la tres ya fue así De hecho Sí supieron Pero también hay una ocasión Y creo que es la diferencia Comparto o coincido en parte En el hecho de que Por ejemplo Tenías una premisa básica En John Wick Y lo que quieres es la ejecución Y la han sabido ejecutar Hasta el momento El único problema Que yo veo En la tercera de John Wick Y que no es una molestia No es una queja Es un Vamos a abarcar de más Ese es mi único problema Es de que Güey La primera es muy contenida Porque soy yo Contra el ruso Que ellas son El babayaga Y hazle como quieras El segundo Sí sigo siendo el babayaga Y tengo una deuda de honor Pero ya te das cuenta Que hay una facción enorme Que ya como que La cosa es mundial Y en la tercera Ya es güey El vecino El güey de al lado El güey que me encuentro En el metro Es más Cuando estábamos El rollo de la filosofía Y las wakowsky Los wakowsky En aquel entonces Este Tenían ideas buenas Y los cuates Están súper clavados En su onda O sea Ellos sí es algo Genuino No es por Satisfacer a un Grêmio objeto Pero la ocasión Es que se compraron Demasiado la idea Y no supieron Cómo explotarla Porque les quedó grande Y acá es Empezamos con una idea Con muy contenida Y la vamos escalando Que si al final Si ya te enfrentas Una proporción No se vende Pero la premisa principal Se sigue satisfaciendo Sí que es John Wick Contra el mundo Exactamente Para mí En ese momento John Wick Se convierte en una trilogía Superior a la mente Es más entretenida Que visual Y a nivel entretenimiento Ya a los niveles técnicos Tú sabes No te aprecio Si te importa Y a mí no Porque tú eres El John Wickman De este programa A huevo Ya está subido De peso como yo Ahí sí No John Wickman Es el gran campo De los cómics Básicamente Me parece que Te aporta más A nivel de entretenimiento Un John Wick Que un Hasta Fashion Statement En este momento Que un Matrix Pero curiosamente Hay una similitud En ese aspecto Porque también La primera de Matrix Fue el Fashion Statement Y después Lo exageraron Porque ya estilizaron Las gabardinas Cuando lo chido Son más gabardinas La cosa es que ya llegó Hugo Boss Y lo que más barro Así no acá Hugo Boss Es el único traje Que te voy a dar Es el único estilo Estéticamente A nivel de estuario Me parece más Obviamente Es más congruente Que John Wick Sin embargo Se ve más A pantalla mensos Porque es Y eran los kings De los noventas Exactamente Para mí es mejor Me aporta más A nivel de entretenimiento Y si ustedes creen Que Matrix es superior Ustedes que son Patreons Partan de nuestra armada Mándenos en los comentarios Con gusto los leemos Y si tenemos chance Nos responderemos Mándenos en los comentarios